¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo hay una manera, man Solo hay una, lo siento Esto no es Skyrim Que si quieres puedes ir rajando gargantas por detrás Como un asesino O como el puto Robert Baratheon Reventando cabezas y arrancando cráneos Por si os gustan las flechas Podéis ir con el arco y tirar flechas Que algunos seréis unos expertos Porque lo hacéis en la vida real Y si no vais como putos ladrones Forzando cerraduras Entrando a casas Violando viejas o lo que pollas queráis Man, es porque es Skyrim Y en Skyrim haces lo que te sale de la polla Pero el go no es Skyrim, man Yo creo más bien que el go Es como Sekiro, ¿vale? Podrás esquivar más o menos Usar más prótesis o menos O las que quieras desviar más o menos Pero el juego está claro O paras donde tienes que parar O te vas al puto río, man Es así Así que no me vengáis como esos palas de No, yo no uso los guantes de dragona de maya Porque yo soy placa y uso los de placa Que si las olas, que si las inferiores Que si la cadena y su puta madre Que si la abuela fuma, men La abuela no fuma La abuela no fuma Porque la abuela está muerta Y ya está Bueno, a ver Tanto cachondeo y tanta abuela Vamos a ver la colocación de los grupos Que es lo mejor El grupo 5 Los Heals Más Mago O Magos Para que se chupen El Totem De Maná Del Chami Grupo 4 Caster Más o menos estos Ahora lo vamos a ver Grupo 3 Afli Y los dos tanques Para que el Manáfago Les limpie el silencio En la interfase Instant Y grupo 1 y 2 Los Meles Si llevamos más caster de la cuenta Metemos ahí los cazas Vamos a ir con Disci Pala Chaman Siempre Y si queremos un cuarto Heal O metemos Un árbol O un Shazer Holly El Disci es La base de todo ¿Vale? Así que ¿Qué coño haría un Disci Para hacerlo bien? Así que vamos a ir así Y ni los sombras Ni el Feral Se escudan Porque aguantan mejor El Infestar Se escudarán Luego Si nos da tiempo Cuando hayamos acabado Con todos los demás Mientras no Seguimos Los tanques No se escudan Por el Éxtasis En primera fase Nos saltamos Los guerreros Hasta el final Porque los braceros Los van a pegar Una vez tengamos Ya esto así Escudamos guerreros Y ahora sí Podemos escudar Sombras Y Feral Este va a ser El orden De escudar Pero rara vez Vamos a poder Escudar A todos Entre Infestares Entonces Por ejemplo Vamos a quitar El grupo 1 Y lo vamos a dejar Sin escudar Después Antes de que venga El Infest Vamos a dejar El rezo de alivio Por ahí Y precasteamos Rezo de sanación En grupo 1 Después del Infest Según como esté El asunto Tenemos que ponernos A curar O no No es nuestro Principal trabajo Pero somos un Geal ¿Vale? Por ejemplo En este try Las Valkyries de arriba Rompen muchísimo El escudo A todos Agarran al pala Geal Así que hay que curar O nos vamos a morir El siguiente Infest A este Como no estoy pudiendo Poner escudos Va a ser durísimo Pues tiramos Sin no de vida O maestría masacre Y no va a pasar nada ¿Vale? Pero esto hay que levantarlo En una situación normal Rara vez te va a pasar esto Pero si vas Por ejemplo En Sin buff Con 3 Geal O 4 Y agarran a algún Geal Tenemos que ponernos A curar ¿Vale? Esto es así Vamos a ver El árbol ahora Que es Bastante Parecido al Diff En el sentido En el sentido De que Hace mucho trabajo Pre-Infes Entonces Vamos a tener Puesto en los dos tanques Rehus Siempre Esto siempre Y en el off-tank Menos Pero en el main-tank Cuando podamos Tenerle puesto Recre Pues está bien ¿Vale? Ponemos Rehus En todos los Geal Para que el revitalizar Les de maná Y en el grupo 1 Que está sin escudarea Y el infe se entra limpio Rehus en los sombras Que el Diff Y nos escuda Y spameamos Nutrir el tanque Ahora o mientras Estamos preparando La raid ¿Vale? Que por cierto Los glifos Son estos Se lleva el glifo De Nutrir A LK Y a Leonmanes Que no tenéis Ni putísima idea Cuando entre linces Tiramos Rehus salvaje En el grupo 1 Y levantamos Los restos Que vayan quedando Con Nutrir Y se repite El proceso Vamos a ver Un poco de Sebi Para que lo veáis In situ Como es El Sacer Holly Es el Heal Más fácil Con diferencia Y por favor Dejad de jugarlo Como un árbol No es un árbol Renovar solo A los dos tanques Y spamear relámpagos Al main tank Y ya está Amanes Antes de que venga Linfes Rezo de alivio Por ahí Y pre-rezo De sanación En grupo 1 Una vez entre Linfes Círculo de sanación En grupo 1 Y los restos Se curan Con relámpago De sanación Y ya está Y ya está Y ya está Lo links Bueno, ahora vamos a ver el chamán Que va a ir ahí con el pala Así que escudo de tierra en el main tank Siempre, no en el off Como hacéis algunos Mareas siempre activas en el main tank Siempre Y spam de inferiores en el main Proqueándole siempre Esta puta mierda al off tank Siempre lo tiene que tener puesto Ahora, cuando venga a infest Mareas las tiene que tener puestas El guard ese que le pegan los braceros Ese las tiene que tener puestas Y tiramos una cadena ahí ¿Vale? Paramos Y vamos al pala Con el pala Por simple La señal en el off tank Siempre En primera fase, claro Y spam de luces en el main Y ya está Cuando venga el infest Vamos a tirar la luz Y ese guarde antes que tal La tiramos ahí cuando venga el infest ¿Vale? ¿Por qué se hace todo esto con el chamán y el pala? Pues es muy fácil de entender ¿Vale? LK nos pega un golpe ML cada 1.8 segundos Así que nos pega un golpe ML aquí 1.8 segundos después Nos pega otro golpe ML 1.8 segundos después Nos pega otro golpe ML Más o menos No me toquéis los huevos 1.8 segundos después Nos pega otro golpe ML 1.8 segundos después Aquí Nos debería pegar otro golpe ML Y así Pero aquí Va a castear Cualquier cosa Va a castear Defile Va a castear Infes Va a castear Braceros Horror Trampa de las sombras Cualquier cosa que Castee Invoque Haga lo que sea LK Este golpe ML No lo va a dar Porque el swing ML Lo resetea Así que va a meter Un golpe ML A partir de aquí De cuando ha acabado De castear 1.8 segundos después Después de esto Es Pues aquí 1.8 segundos después De acabar De castear Miras manes Con esto se estoy entregando Las putas llaves del reino El QI dorado Atentos Va a venir infes Esto ya lo hemos visto La luz va a ir a ese war infler Ahí donde tengo el cursor Miras el cursor Y los casteos Vale Entra Y Luz al main tank Instant Luz al main tank ¿Qué va a pasar? Va a pasar Esto Ostión al tanque Que lo voy a curar Instant Ya está Para arriba al tanque Con el chamán Justo después del infest Cadena al main tank Se le cura instant Igual que con el pala Primera cadena Pre-infest En el grupo 1 Y justo después Cadena al main tank Lo hacen los dos Real Porque Somos humanos Cometemos errores Todo el rato Y uno puede no timear bien Puede llegar tarde Así que los dos Hacen eso Y listo Espera 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 ¿Habéis visto eso? O sea Vamos a verlo Ojo Dios 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 De pedir este, he estado en guild Que nada más empezar el E-Camp, mandan tirar este al bici Porque claro, ha puesto escudos Antes de empezar y no tiene maná Vamos a ver, ¿sois gilipollas? ¿Sois células de estas Del Spore que van por ahí comiendo Placto y poco más? Este juego está de puta madre Para un día y después Te olvides de él Chicos, no sé, es que tenéis un cable O algo ahí tomando tierra Que eso os afecta En el único sitio donde medio Hay drama, ¿eh? No te creas Que, uh, es en segunda fase Que suben muchas Valkyrie Y le pegan a la gente, por ejemplo aquí Me la rompe a mí, al Rifti Ese Infer ya no me va a dar maná Pero, ¿y qué? O sea, todos los demás sí O el siguiente tampoco y ya el siguiente Te va a dar mucha casualidad Tiene que ser que no te dé, ¿eh? Además que siempre te va a entrar un himnillo de maná Por ahí, travieso, sin querer A no ser que se lo chupe el puto mejora Espero que me lo tiran a mí Ya entró al puto Disman mejora Te has dado el tío Te imaginas, ¿eh? Te has dado el tío Te pongo Es que aquí Ya sabemos dónde está el problema, ¿no? Estaba como al 20% de maná al salir de fase 1 Incluso aquí que miras que mal estoy de maná No me preocupa Para arriba Y por si acaso tiro la pet Venga, sí, claro Tírame este, eh, que me seco Venga, no me jodas, tío, por favor Y, eh, sin usar putas potis de mierda, men Que algunos bugueando las potis En el torneo 80 en cada try, men ¡Claro que sí! ¡Marica! 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 Uy, men, pero en tercera fase no hay infestar No hay infestar, pero hay puta espada, men Adivina lo que pasa cuando escudas a todos Y algo hace daño a la raíz al mismo tiempo Men Sois unos hijos de puta Bueno, vamos a ver el segador, que no tenéis ni puta idea Bueno, esto sí que es facilísimo entender, ¿vale? A ver 1.8 segundos, golpe melee 1.8 segundos, golpe melee Ya lo sabéis 1.8 segundos, golpe melee Viene el segador y lo va a meter aquí Pues donde venga, ¿vale? Aquí Perfecto El golpe melee después 1.8 segundos después de entrar el segador Esto ya lo hemos visto antes también Vale Pero el segador te lo puede meter aquí Como te lo puede meter aquí Como te lo puede meter en el mismo puto instante Que el golpe melee O una milésima después Por eso pasa lo que pasa ¿Qué pasa? Que el tanque es humano Se puede despistar perfectamente Y a ver la champion desde la puta tele, men Para los lentillos Que sé que aquí hay alguno No tú, ¿eh? Tú no Otro sí Pero tú no Vamos a ver esto Muy lento, muy lento, muy lento Aquí va a venir ya segador, ¿vale? Melee Segador Y la puta al río, man Y sí Es responsabilidad del tanque mitigarse O pedir mitigaciones Pero nosotros tenemos que tener su vida 100% Al entrar O al expirar el segador Si no, aunque esté mitigado Se puede morir ¿Y qué pasa cuando el segador expira? LK te pega el golpe melee aquí Aquí, por ejemplo Te pega el segador 1.8 Golpe melee 1.8 Golpe melee Ya lo sabéis aquí Expira el segador Te pega una buena hostia otra vez Y gana 100% de celeridad Así que no te va a pegar melee Cada 1.8 Te lo va a pegar Cada 0.9 A partir de aquí Así que empieza Pin, 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 pin A partirte La madre, men Hay que spamear curas Y ya Pega un golpe Cada 0.9 Y es que El global c de mínimo Es 1.16 Es físicamente imposible Que puedas timear Los swing melee Así que spamea Como un orangután Y punto Esto te lo dejo por aquí Por si te quieres limpiar el culo ¿Alguien de aquí cree que sabe curar? Yo ¿Alguien más? Yo ¿Alguien más? Vamos Yo puedo curar Si te haces Venga, ahora quiero un guard Para alien, manes ¿Sabéis que hay ciertos actores Como Meryl Streep Yaris Leto O Jamie Fox Que Son buenos actores, ¿vale? Pero No son tan buenos actores Como ellos se creen Y Lo mismo os pasa a vosotros Sois buenos jugadores En general Porque Sois jóvenes No sois abuelas Pero no sois tan buenos Real como creéis Y No digo esto a mal Precisamente Hago este vídeo Intentando explicar Toda esta serie de cosas Que he ido aprendiendo Durante los años Para que No tardéis vosotros Media vida También en aprenderlas Y Me queda por explicar Lo más difícil de todo Creo yo Lo que es la gotita Que os queda Para convertiros En el Super Saiyan 2 De los G, almanes ¿Qué? Que no se dice Super Saiyan Que se dice Super Saiyajin ¿Recordáis lo de los melees de LK? Que si castea Hostias No pegará el siguiente mele Porque se reinicia La Sween Mele Y el win Win El win Así no se hace win ¡BAM! Y diréis Bueno Vale Pero ¿Y eso a mí qué coño me importa? Pues te importa mucho, man Porque por ejemplo El primer seguidor De segunda fase Justo cuando expira Entra infest Más defile Así que LK No le va a poder pegar mele Al tanque, man No le tienes que spamear curas Otro ejemplo Al salir de espada LK le pega una hostia Al tanque Pero tira profanar Justo después, man Podemos movernos Posicionarnos bien Y entonces curar No nos quedamos estáticos Para luego correr Los 100 metros lisos Hacia el otro lado Y aquí en Allion Bien aliento Lo timeamos bien Paramos Y ahora casteamos Porque ahí entra el mele Vamos como haciendo Pausas Y vamos a ahorrar Un montón de maná Y nunca se nos va a morir El tanque Y diréis A ver ¿Y esa barra negra y roja Qué es? Pues es un aura Que dice el timer Entre los golpes mele Es que me la paso Prosti Antes de morir Entonces es mi aura Y no os la doy En serio Que no os la voy a dar Que Prosti se rompió el culo Haciéndola Y no quería que se rulase por ahí De todas maneras No os hace falta Para nada A mí me venía muy bien ¿Vale? Porque yo llevaba la raíz Tenía que ver Dónde estaban puestos Y cómo se movían Quién tenía que CD El tanque Si hacía algo mal Corregirle la posición Las auras de los palas Estar mirando Si la tenían que quitar Y quedarte mirando ahí Para que la pusiera Al siguiente Y mil historias En el consumo El hijoputa del consumo A ver a dónde va Que me dan taquicardias De acordarme Y hace un año Que no juego No, no Yo tengo mi aura Vamos a subir ahora Mano Mano Luis Si puede Mano Luis Pues esto Curando LK25 heroico Solo O sin buff De 4, 3, 2G Los que sean Chico Si de repente Miro al centro De la pantalla Por lo que sea Y veo la línea esa Y veo cuando va a venir el melee De puta madre para mí Pero tú Que estás focus en el boss Sin nada que te distraiga Excepto tu madre Hablándote detrás Vas a ver los golpes melee Aunque no lo veas Porque es matemático No son random Es 1, 8 1, 8 Y si le pillas el timer Ya lo tienes Mirad Esto es igual Que las enlazadas ¿Vale? Diréis ¿Qué cojones estás diciendo enlazadas? Lo vais a ver en cuanto lo expliquen No os asustéis El tema es que si Tú vas por el eje A la velocidad que tienes que ir Frenando tienes que frenar Soltando donde tienes que soltar O acelerando donde tienes que acelerar Las tomas de puta madre Si no No hay Dios Quien haga las enlazadas ¿Vale? Entonces El eje sexto verde ¿Vale? Vamos a intentarlo A ver Así Acelero Suelto Acelero Medio gas A fuego Medio gas Y aquí acelero Y aquí me como Bueno Se puede hacer mejor Ha estado bastante bien Pero no voy a grabarlo Otra vez ¿Vale? Así está bien Entonces ahora vamos a hacer Una Saltándonos El eje Para ver lo que pasa Vale Entonces Vamos a ver Mi coche fantasma Estará por ahí Al mismo ritmo Que voy ahora Y saltándonos el eje Ahí está Veréis como se va a ir No hay Dios Esto ya no lo arregla Ni Peter Mira mira Ya no la tomas Jamás Y eso es lo que pasa Con los golpes mele Manes Pasa Que si vas por tu eje Soltando gas O soltando cast Cuando lo tienes que soltar Y tal Pues vas De puta madre Manes Casteas Paras Casteas Paras Y así Todo el rato Y ya está manes Que os den por culo Eso si Quiero decir unas cuantas cosas Antes de acabar En segundos Vale No estaba comparando Meryl Streep Con los otros Es mucho mejor actriz Que ellos Pero un poco sobrevalorada Estaba man Otra cosa La película Joker Es una puta bazofia Vale Y ahora al juego He dicho Que el Sacer Holly No se juega como un árbol Y estaba explicando Los infestares Men Obviamente En espada En interfase Vas a curar como un árbol En profe En reina Obviamente Pero estaba explicando Los infestares Please No he explicado Como se cura Espada Ni interfase Pero men Es obvio Vale Yo respeto Vuestra inteligencia Y no lo voy a hacer Creo que sabéis Como se cura eso Y Otra cosa Y esto es importante Sobre el palajeal Lo que he dicho Es que se tira Señal en el off-tank Y curas el main-tank Y tal Eso lo haces En un nivel Ya avanzado del juego Vale Si tu estás en una guild Donde son muy malos Vale Eh Quizá ni puedan levantar el infest Entonces Con buff Vale Tu le pones la señal Al main-tank Y Cura Puedes curar el infest Sin centrarte en el main-tank No se va a morir nunca Y Entra el infest Te lo curas tu Porque los demás son Muy malos El horror Si tienes buenos reflejos Y tal Lo curas Y ya está Otra cosa Nada más Son con buff Y si son muy malos Si no Hazlo de la manera Correcta Entre comillas Vale Pues venga manes A seguir farmeándole Cada con la ICC blandita Que cuando estaba duro No harais tan valientes Eh Piden Sacri Eres tu daddy Vale Es una lástima Kakaroto Pero todo indica que mi hijo Tiene mejor linaje Que el tuyo Ya